¡Tarán! El honor de mi carnavalito ha quedado lavado. El carnavalito que fue asesinado en este incidente vial de tráfico por el instructor de tiro de la academia de la estatal de policía, no iba armado, aunque ese fue el argumento que quiso manejar la defensa del instructor de tiro al decir que si él disparó primero fue en legítima defensa propia. Oye, yo espero que Edmundo Velázquez, Viridiana Lozano y Cabra Cruz ofrezcan una disculpa porque ustedes aseguraban que sus hijos se llevaban una persona. Lo dijo Televisa y citamos aquí el video de Televisa. Ocedieron al carnavalito. Yo les dije desde el principio que he armado. Citamos a Televisa. Como que se le ve algo, la mano muy larga. No, no, sí, claro. No, no, no. Dijimos que tenía mano de plomero. Pero bueno, finalmente ya en la última audiencia, donde ya se vinculó formalmente a Proceso, se confirmó que no estaba armado. Tal y como Arturo Roy Dayecto, luego Cruz Salazar aquí en los comentarios. Siempre dijo. No, contigo. Sí, como sí. Defendiendo al carnavalito. Son chingones. Entonces, el carnavalito no iba armado. No te lo veía contra nadie. Pero no, oye, miren su programa. Oye, pero que hagan un autor de tiro gracias al amigo del carnavalito que después de decir, carnavalito ya te balasearon. Ah, sí. Se aprendió las calcamanías que tenía el coche. Se identificaron los datos particulares desde... Escucha, Viri. Tania Flores Papáquil. Sí, Viri, discúlpate. ¿Ya ves? Ah, por... Sí, Viri, discúlpate. ¿Sabes qué? Y Pablo Martínez, justo, lo dijo Jona. Claro que si Jona dijo, va armado el carnavalito. A ver, originalmente también lo que dice la defensa del instructor de tiro es que supuestamente iba acompañado de su esposa y que por eso le había dado miedo que esa persona llegara y con una... Bueno, que le llegara a disparar o a hacer algo, ¿no? Que él también no sabía si iba armado o no iba armado. Dice Rodrigo Martínez, cuando escuché la noticia en el noticiero de la tarde en la HR, mientras iba en el democrático, lo primero que grité fue... ¡Carnavalito! ¿Ya ves? ¡Carnavalito ya te balasearon! Oye, no. Pero bueno, finalmente, estar vinculado al proceso por... Homicidio calificado. Calificado. Calificado además, claro. Sí, chingón. Porque tiene toda la alevosía y ventaja. Él iba armado, el instructor de tiro y el carnavalito no. Pero me parece que no era instructor de tiro, era instructor en la academia, pero no de tiro. Bueno, dicen que hacía varias funciones ahí, pero también... Pues ya sabes que ahí como a veces haces tiro, a veces recibes los papeles, a veces... Exactamente. Por favor, discúlpense con el carnavalito, por eso es que era un armado peligroso de las calles de pueblo. La miopía me decía que iba armado, pero bueno... Que traía un pistolón por las manotas. Y la miopía de Daniel de... De Daniel de Iturbide. O sea, también la miopía fue la de Daniel de Iturbide. Oye, el mundo... Otra que nos vendió mal a Daniel. Otra vez que me vendió mal. Finalmente, al instructor de la academia, fue la declaración de la esposa. Porque el Ministerio Público volvió a armar todo mal de la Fiscalía General del Estado. Porque la esposa fue la que reconoció y le dijo que el muchacho no se encontró arma, y además de que no veía armado, y que le dijo, ¡Ay, pero mejor ya vámonos, viejo! ¿Para qué te estás dando? O sea, la esposa fue la que finalmente le estuvo diciendo así como de ya bájale... Como siempre pasa, ¿no? Que usualmente las mujeres están ahí como para que guardemos un poquito de coherencia. Pablo Martínez. Pero lo que ocurre es que venían ya desde calles atrás emparejándose y encerrándose. Entonces, la esposa desde un principio le dijo, ¡No, no! ¡Ya bájale! Pero gracias a Dios, Tostia, una pareja muy consciente que les dicen, tú como eres bueno con las buenas personas, también eres malo con las buenas personas. Oye, mamá, con abogado. Hablo con el abogado en este momento. Si es homicidio calificado, ¿y eso qué? ¿No puede salir confianza ni nada? No, 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 ya. Esta fue, de hecho, ya está en el penal. Ya está. Se queda cumplir con... No, y hubo prisión oficiosa, ¿no? Hubo prisión oficiosa, sí, ni siquiera hubo posibilidad. Porque al establecer la legítima defensa, ellos querían decir que él se bajó el carnavalito armado, que iba a poner en riesgo a su familia, porque iba la esposa, y que entonces, antes de que disparara el carnavalito, pues ¡bum, pum! le disparó el otro...